saludos qué tal mi gente dentro youtube tu canal suscríbete dale like trágico nos vamos ahora para nueva york donde el pasado domingo falleció wilbert mora de 28 años de edad el otro policía dominicano que al igual que jason rivera fueron atacados a tiros cuando respondían a una llamada en un apartamento en harlem nueva york los dos policías dominicanos fallecieron la john mcmill el hijo su mardita madre que le entró a tiros también fue asesinado en la escena rivera y mora junto a un tercer policía respondieron a un incidente doméstico entre una madre y su hijo en un apartamento del edificio 119 west de la calle 135 alrededor de las 6 y 30 de la noche en el sector de harlem en manhattan una fuente informó que mora en sus documentos policiales autorizaba en caso de muerte a donar sus órganos por eso las autoridades no han hecho oficial todavía su deceso asimismo el cadáver de la gente libera fue trasladado este domingo a la funeraria riverdale ubicada en broadway con calle 214 en el sector de inwood en el alto manhattan a petición de la familia que recibe en el mismo vecindario luego será trasladado al precinto 32 ubicado en el 250 west de la 135 a escasos metros de los agentes donde fueron asesinados para los honores correspondiente finalmente rivera recibirá otros honores el próximo jueves en la catedral san patricio de downtown manhattan habrá una cremación privada en horas de la tarde en el cementerio funerly ubicado en hardsdale ciudad de greensburg westchester en nueva york así que nos unimos al dolor de la familia de esos dos héroes policías dominicanos que fallecieron cumpliendo con su deber también con el dolor de la policía de nueva york que es toda una familia cada vez que le matan uno de ellos se unen y se convierten en uno solo así que muy lamentable este caso eso es todo por el momento hasta la próxima